Y hay muchas expectativas en torno a la vuelta del turismo, a la vuelta de esta posibilidad de circular sobre el territorio argentino. Pero hay algunas cuestiones que hay que tener en cuenta al momento de planificar nuestras vacaciones. Ya estamos en contacto y vamos a saludarle, a agradecerle por este contacto a la Secretaria de Promoción Turística de la Nación, a Janina Martínez. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Cintia Mieres te saluda. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Cintia. Era un placer hablar con ustedes, trasladarnos hacia la Patagonia. Tuvimos la oportunidad a principio de año de poder contactarnos, también desde Canal 12. No nos imaginábamos todo lo que iba a pasar durante el año, evidentemente. Bueno, pero ya estamos preparados para viajar y para volver a retomar las rutas, tanto aéreas como terrestres. Pero hay que tener en cuenta algunas cuestiones, ¿no es así? Sí, estamos por suerte ya preparándonos para la temporada, para poder arrancar después de este año tan duro que hemos atravesado a través de la actividad turística por la pandemia. Y bueno, este es un momento más ya de reactivación. Yo digo que estamos hablando de utilizar mucho lo que es el prefijo RE, de reactivar el turismo. Y para eso tenemos que estar preparados y saber el turista que va a estar haciendo turismo en pandemia. Entonces, los cuidados tienen que estar al extremo. Nosotros le aconsejamos al turista que a la hora de elegir hacer turismo, se informe. Y para informarse qué sucede en cada una de las localidades que va a ir a visitar, es importante que ingresen a una página, a una landing, en donde allí podrán informarse hacia todo lo que está ocurriendo en cada una de las jurisdicciones, lo que se requiere, qué protocolos, qué requisitos para ingresar. Y esto es en argentina.gov.ar barra verano. Ahí pueden ver la información de cada lugar. Bueno, ustedes ahí en Chubut piden el, piden, digamos, que saquen el certificado que es este, el cuidar verano, que lo pueden sacar a partir de esta plataforma. No requieren ustedes el ingreso de un PCR negativo, pero sí que tenga, digamos, una estadía que pueda acreditar los días que va a estar en el lugar. Así que realmente ya esto, empezar a hablar de turismo en este momento es algo que genera un alivio, ¿no? Por todo lo que venimos pasando y cómo le pasó tan mal el sector. Y nosotros, las personas también, de cada localidad, de empezar a visorar, digamos, en lo emocional que hemos vivido este año, hacer turismo es saludable, es salud. Entonces hay que hacerlo con esto, ¿no? De la responsabilidad individual al 100%, relajarnos en lo que es mentalmente, pero no en materia de cuidados. Son muchas las herramientas que se empiezan a manejar, incluso para reactivar el sector. Y una de ellas es este programa del previaje. ¿Qué evaluación hacen ustedes al respecto? Y, bueno, ¿cómo es que sigue de ahora en adelante? Sí, el previaje es un programa fabuloso que permite incentivar el turismo en cada lugar. Nosotros es comprar ahora en el 2020, porque por ahí muchas personas no lo conocen todavía. Tienen tiempo para poder comprar hasta el 31 de diciembre del 2020 para poder disfrutar del beneficio de un crédito del 50% cliente de lo que hayan gastado para el 2021. Esto es, deciden viajar hoy, compran un paquete turístico que, por ejemplo, les salió 40.000 pesos, les va a llegar a su domicilio a través de una tarjeta, una billetera virtual del Banco Nación, los 20.000 pesos que son la mitad de lo que ellos han comprado para que lo puedan utilizar en toda la cadena de valor del turismo. O sea, si van a un lugar, pueden utilizar en ese mismo viaje, pagar un hotel, un restaurante, una excursión. O sea, es realmente reactivador de las economías locales de cada una de las jurisdicciones. Así que es buena, es una medida que creemos que va a generar una dinamización muy importante de las economías regionales. Pero bueno, todavía no terminó y hasta ahora se viene moviendo bastante bien. Ya hemos tenido compras por más de 6.500 millones de pesos, lo que hace que ha generado ya una movilidad. Esperamos que sean más hasta la fecha de, hasta el 31 de diciembre, a última hora pueden seguir comprando. Es buenísimo porque, bueno, te viene el 50% de lo que gastaste. O sea, es fabuloso para el bolsillo del turista y para el sector privado. Exactamente. Bueno, cada una de las herramientas virtuales, sin lugar a dudas, en época de pandemia han tenido otra notoriedad. Y también observamos que hace muy poquito también lanzaron la plataforma de las fiestas argentinas. Esta posibilidad de empezar a ver en un mapa, a través de lo virtual, cuáles son las próximas fiestas que se vienen en todo el territorio. ¿No es así? Sí, lanzamos antes de hacerlo, que fue en una localidad de acá de Buenos Aires, en Varaderos, la plataforma Fiestas Argentinas, que es una plataforma que nos permite conjugar lo real, o sea, la vida real con lo virtual, porque son los eventos híbridos. Nosotros queremos calendarizar las 2.995 fiestas nacionales y populares que hay en la Argentina, que poder tenerlas en calendario le permite al turista poder prever cuáles son las fiestas que va a asistir. Y ahora, en esta situación de pandemia y ya ir volviendo a la normalidad, de todas maneras vamos a seguir conviviendo con lo real y lo virtual. Y lo virtual va a potenciar porque la va a poder ver a una fiesta que se desarrolla en el norte, la va a poder visibilizar a alguien del sur o a alguien de cualquier lugar del mundo. Entonces, es una plataforma que lo que hace es revalorizar las fiestas nacionales y populares que sabemos que son realmente muy importantes para las localidades. Son la esencia de muchos municipios que se preparan para recibir al turista y a su vez para que la localidad la celebre a esas fiestas que le generan tanta identidad. Esos son esta plataforma. Hoy es una plataforma que pueden ingresar con un usuario, crearse su avatar y es una manera de vivirla. Ahora estamos en un periodo que es beta. Todas las plataformas tienen un periodo de prueba. Vamos a hacer seis eventos que van a ser los testigos, o sea que para que después en el próximo paso ya se pueda estar realizando conjuntamente con el lanzamiento de la app que viene a complementar esta plataforma. Pero ya pueden ingresar y crearse los usuarios para estar disfrutando de las fiestas nacionales y populares. Es en Argentina, o sea, es fiestasargentinas.ar. Bueno, desde ya muchísimas gracias por estos minutos, Janina. Y bueno, no será la última vez tampoco en la cual nos vamos a estar comunicando. Muchísimas gracias. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Un placer. Ahí escuchábamos la palabra de la Secretaria de Promoción Turística de la Nación, de Janina Martínez, haciendo referencia a diferentes programas que tiene la Argentina de cara al turismo.